Bueno, yo no traigo mucho protocolo, no estoy adotando a los discursos, así que va a ser sencillo y desde el corazón. Como ya les dije, lo voy a hacer en castellano para todos aquellos amigos que me acompañan, que no pertenecen a la italianidad o a la colectividad, pero que sí son parte de nuestra familia y de mis sentimientos. Bienvenidos. Cortito, quiero fundar mi discurso en agradecimientos y reconocimientos. Agradecimientos desde ya a todos los presidentes de asociaciones presentes, a las autoridades nacionales, provinciales que me acompañan, especialmente por ahí también al senador Caceli, que ha venido desde Roma unos días antes para estar presente y acompañarnos. En esta presentación del Viceconsulado de San Isidro, agradecimiento a mi padre en especial. Gracias por incursionarme en esta italianidad desde muy chiquita. Me emociona ver muchas caras acá, los que están allá afuera, que creo que me han visto crecer, que soy un producto de haberlo acompañado mucho. Y bueno, hoy es una oportunidad que me da la familia Curcho, a quienes estoy también muy agradecidos, porque han confiado en mi capacidad, en mi entusiasmo, y me dan esta posibilidad, con el nombramiento, de devolverle un poco a la comunidad un espacio, un lugar donde ser recibidos y atendidos dignamente. Creo que mi voluntad es seguir la línea del Consulado General, del Consul Curcho, que con quien hemos charlado varias veces, el tema de la importancia de ser bien atendidos, de nuestros viejitos, nuestros tanos, de ser cuidados, de darles un lugar, basta de una cola afuera, basta de que vayan a hacer un trámite, se tengan que volver ni siquiera con una explicación. Bueno, esta es mi línea que voy a seguir con la del Consul General. Y el reconocimiento es justamente para ustedes. Espero, en mi profesión se dice, a los hechos me remito. Bueno, espero tener la posibilidad de mostrarles y de darles un lugar donde sean bien recibidos, tal vez no resolvamos en el momento el trámite, pero sí nos vamos a ocupar con muchísimo respeto y muchísimo amor de todo aquello que ustedes necesiten. Porque, bueno, qué sé yo, yo lo llevo en el alma, en las raíces, y hoy echo mis raíces porque esta chiquita que está acá conmigo es italiana también, es producto de un amor italiano. Así que esto continúa. Gracias, gracias a mis amigos, amores. Aprovecho, por supuesto, cuando uno habla de corrido y se siente en familia, puede perfectamente interrumpir en el diálogo, ¿no? Cómo le pasa a Valeria y demás. Desde ya aprovecho para saludar a todos los visitadores que se encuentran en la casa y en representación del gobernador Scioli, además por propia presencia y por pertenencia y por pertenencia de esta familia, al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que además es un amigo que es el caso del doctor Sim. No, yo voy a saludar a la próxima viceconsul honoraria de San Isidro. ¡Chao, cara! Bueno, yo realmente, hay días en que uno se siente realmente tocado. Hoy es uno de esos. Desde que yo llegué, todos lo saben, me empeñé para que la productividad italiana en Buenos Aires, en Argentina, en este momento la productividad más grande en el mundo, la de Buenos Aires siempre fue la más grande de todas las circunstancias, podían tener un servicio, una atención relacionada a la importancia. El primer día que yo vine, todos lo saben, abrí la puerta al consulado. Eran muchos años que estaban cerradas, muchos años que la gente tenía que hacer colas, llegar a las 3 de la mañana, tener que esperar, someterse a vacaciones de parte de algunos coleros y esperar sorteos de números. Comprados también. Del 21 de diciembre, con gran orgullo lo digo, no pasó más. El único tema que todavía me queda, pero estamos en muy buen camino, como todos saben, en la ciudadanía, el año pasado sacamos todas las ciudadanías, hace dos años que estaban acumuladas, el año pasado empezamos a convocar y nos faltan solo 30.000. Son muchos, pero en un año, año y medio, lo lograremos. Así que yo quería que la colectividad en todos sus puntos tuviese un servicio a la altura. Y bueno, cuando se presentó la renuncia del entonces vicecónsul de Raimondo, busqué entre las personas. Y de parte de toda la colectividad, de parte de todas las asociaciones, me llegó un nombre, que era Valeria Sánchez Gómez. Yo conocí a ella, conocí a la persona más adecuada que seguía mis cuatro mandamientos, como los llamo yo, eficiencia, transparencia, honestidad y regularidad administrativa. Eso es lo que es el Consulado de Buenos Aires y eso es lo que va a hacer el Viceconsulado de Barcelona y Ciro. Empezamos a proponerla. Todos saben que yo di el anuncio en el junio del 2007, por cuestiones burocráticas y cuestiones ajenas a mi voluntad, se le pasó. Pero los sueños, y yo creo que este era un sueño para mí, para toda la colectividad se realiza. No siempre, pero algunas veces se realiza. Y hoy estamos delante de esto. Hubo muchas trabas, pero hoy lo logramos. Y es un regalo para todos ustedes. Porque la colectividad de San Isidro, que son diversas, decenas de millares de italianos, con una cantidad de hijos, no podían estar sin un consulado a la altura. Hoy, voy a ser sincero, en la presentación de esta hermosa sede, puedo decir, estoy convencido, que mi intuición, la intuición, la propuesta de las colectividades de acá, realmente era la más adecuada. Cosa de que yo no tenía ningún duda. Pero quise hasta el último a esperar. Así que, realmente, gracias Valeria, gracias Eugenio por darnos esta sede tan bella, tan preciosa, y tan, como diría el conteror a las personas que nos donó hace muchísimos años, la bellísima sede, Mercedes de Alvear, y el Teatro Coliseo, símbolo de la italianidad en este país, una sede adecuada a la importancia de nuestro país. Hoy, va a empezar una nueva etapa para San Isidro. Una etapa donde la colectividad va a tener servicios, seguramente, a la altura de la consistencia. Vamos a valorizar, una vez más, nuestra presencia. La presencia de importantes autoridades, agradezco el ministro Sine, el síndago Posse, demuestra de cómo nuestras, es imposible, no podría ser de otra manera, cómo nuestras colectividades están entrelazadas. No existe un argentino que no tiene origen italiano, no existe un argentino o muy poco que no podría tener ciudadanía italiana. Nosotros nos estamos acercando siempre más con una voluntad que viene del corazón de parte mía y de todo lo que sigue mi manera de trabajar. Una manera de llegar a la gente en forma sencilla, en forma eficiente, porque no nos puede respetar nadie como colectividad si no nos respetamos nosotros antes que nada. Yo creo que esto fue mi manera de ser. Hace dos años y algún mes lo estoy desarrollando. Creo que los resultados los vieron todos. Y bueno, y ahora una etapa nueva se abre. San Isidro, a poco tiempo también, como saben, estoy proponiendo, ya está en fase de ultimación, la incorporación de San Martín y San Miguel al viceconsulado de San... de 3 de febrero. Vamos a tener una red que abarca todo el conurbano de una manera eficaz y realmente a la altura de nuestra colectividad. Así que bueno, hoy es un día de fiesta. Vamos a divertirnos y sobre todo agradecer a Valeria el esfuerzo que está poniendo. Es una persona capaz, es una persona tenaz, es una persona que cuando quiere y siempre quiere lo bueno, se llega a lograrlo. Así que bueno, lo mejor de la suerte para esta iniciativa, este proyecto, que vamos a apoyarte todos. Gracias. 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 Gracias.